Se está decidiendo la suerte de las elecciones en las instancias de la justicia electoral. Estamos invitando al doctor Julio César Castiglioni. Él es el abogado de Fuerza Popular en este momento, pero más allá de eso, es una persona seria. Conoce como muy pocos en el país lo que es la legislación electoral, lo que es estos funcionamientos de las instituciones del derecho electoral y de la justicia electoral. Así que tenemos la suerte de contar con él y su voz serena y precisa. Doctor Castiglioni, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, señor Chema Salcedo? Para mí es un honor hablar con usted y espero de todo corazón que esté bien de la salud. Bueno, por el momento me siento bastante bien. Adiós, gracias. Ya me vacunaron por segunda vez. Ya pasaron tres semanas de la segunda vacunación. Así que estoy bastante bien por el momento. Muchas gracias. Julio César, ¿qué está discutiendo o qué está por definir en este momento el Jurado Nacional de Elecciones? Ya, en este momento ya se están empezando a ver en los jurados electorales especiales de todo el Perú, las 800 nulidades que Fuerza Popular ha presentado. Y le soy bien honesto. Sí. Yo he informado 5 de Chile de las 10. Sí. Y de Moyobamba, el día de ayer a las 3 de la tarde, de las 17, informados 7. De acuerdo. 8, 8, 8. De acuerdo. Estoy absolutamente convencido que hubo fraude. ¿Ah, sí? Así. Esto ya es evidente para usted. Es evidente porque está en la adulteración de la firma en las tres partes que tiene el acta, el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta del estrutinio. De acuerdo. Entonces, pero es más, cuando con uno de los abogados de la otra parte nos cuestionaba, nos decía, ¿por qué en las zonas más alejadas han cuestionado ustedes la votación? Sí. Y por una sencilla razón. Usted sabe que yo soy de la sierra. Sí, señor. Yo soy de la ciudad de Guaraz. Y, en consecuencia, yo sé lo que hace en las zonas rurales, que es donde no llega OMP, donde no llega Rediet, donde adulteran los votos, adulteran las actas y hace lo que mejor le parezca. De acuerdo. Tengo información, por ejemplo, de Huancabelica, que han cerrado locales y han dicho todos por el lápiz. En los sitios alejados de Huancabelica. Cerrado locales. Cerrado locales. O sea, cerrado solamente para que todo ese local vote por más o menos lo que anoche hizo Lourdes Flores de un local, así, todo ese local vote por Pedro Castillo. Este fraude viene desde la primera vuelta. Sí, desde la primera vuelta. Porque alguien que tenía 1% no puede aparecer en la recta final. ¿Se podría estimar, grosso modo, de cuántos votos traficados de esta manera estaríamos hablando, doctor? De lo que hemos nosotros detectado por poco tiempo son de 200.000 votos y la diferencia que en este momento nos tienen solamente es una diferencia de 40.000 votos. 40.000 votos. Ahora bien, ¿esto no tiene nada que ver con el cambio de enfoque que hace el Jurado Nacional de Elecciones para el plazo, sobre el plazo para la entrega de los recursos? A ver, en primer lugar, ellos solos se pusieron la soga al cuello. Ese acuerdo de pleno, porque fue un pedido de Fuerza Popular, nunca se publicó. Y él, como se tiene infiltrados en todas partes, lo publicó. Sí, claro. Y después dijo que lo retiró. De acuerdo. Entonces, el señor Salas, mal asesorado y le faltó seriedad como presidente del jurado, sale a reconocer que existía ese documento. Sí. Porque si él hubiera salido a decir, señor, era un borrador que estábamos discutiendo y nunca se aprobó. Sí. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional que cita, es la sentencia de que si no se ha notificado no tiene valor. O sea, ese documento nunca se publicó, nunca se notificó. Claro. Nunca salió. Si no se publica, no existe. No existe. Por llamarlo de alguna manera. No está en este mundo. Por más acuerdos que yo haya podido tomar, o por más leyes que yo haya podido aprobar, el sistema legal establece que la publicación es constitutiva de la legalidad. Así es. Entonces, ellos solo se pusieron la sopa en el cuello. Ellos solo se entregaron a los brazos de la crítica que se les está haciendo. Ya. Ahora, en segundo lugar, sobre la hora. La hora dice que él, ese día, ese día, dice que la entrega es a las ocho de la noche. Entonces, señor, no hay ningún acuerdo de pleno, ni no hay ninguna resolución del jurado, porque no han modificado su reglamento que viene desde el año 2015, que dice que solo se entrega hasta las ocho de la noche. El día termina a las once y cincuenta y nueve de la noche. Lo que hay es una denegatoria al señor Acuña, que dice que no entró a su inscripción, antes de las ocho de la noche. Pero esa, primero, esa resolución no tiene efecto vinculante. Y segundo, esa resolución, las etapas del jurado son precluidas. Y esa etapa ha precluido. Pero para la etapa de impugnación de actas, no hay hora. ¿Y sabe por qué, señor Cheva Salcedo? Por una sencilla razón. Este tema de la ventanilla virtual es un tema nuevo, es post-COVID. Antes no había, no puede haber jurisprudencia sobre eso, pues, porque antes no existía la ventanilla virtual, antes era la ventanilla física. Física, pues, con papelito y más antiguamente hasta con papel sellado. O sea, este es el lote, este es el lote de los recursos de nubilidad. Donde se completan las ochocientas, las ochocientas, dos actas. Exactamente. Y pero luego viene el tema de las actas impugnadas. Esas son las actas impugnadas, esas son las actas impugnadas, las ochocientas. Ah, está dentro de mil. Porque las que habían sido observadas. Está dentro, sí, de acuerdo. Y han sido resueltas. Y han sido resueltas. Entonces estamos hablando, si estamos hablando de un lote de doscientos mil votos, porque eso es, el tesoro numérico es doscientos mil, la proporción que tienen los partidarios de los votos por castigo ahí es altísima, ¿noventa por ciento, ochenta por ciento? Así es, y donde evidentemente Keiko Fujimori tiene, llega al extremo de no tener un solo voto. Hay varias actas con cero votos, efectivamente, si hemos podido ver. ¿El procedimiento que han estado empleando de publicitar las observaciones, los recuentos de siete veces, ¿es el correcto o falta más? Sí, es el correcto, porque hemos pedido que eso se haga así, los informes orales son públicos. Es el correcto. La votación del colegiado especial nos notifica una resolución. Salida la resolución, si nos conviene apelamos, si no nos conviene, no nos apelamos, si nos favorece, no apelamos. Y vamos al jurado nacional de elecciones. En otras palabras, calculando también al ojo y grosso modo, ¿cuándo puede acabar esto? Yo creo que en dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. ¿Qué decirle al público que nos esté escuchando, que está con un estado de nervios prácticamente ya al borde, si no ya en el estrés? ¿Qué actitud hay que tomar durante estas dos semanas? ¿Qué hay que pedirle al público? ¿Qué hay que pedirle a los órganos de la justicia electoral, sobre todo? ¿Y qué hay que pedirle a las fuerzas políticas, doctor Castiglioni? Que el faraúe lo ha hecho el señor Castillo desde primera instancia. Ha venido gente de Venezuela y gente de Bolivia. Y como siempre, pues, nuestros sistemas de inteligencia que han sido desactivados, no han funcionado, para capacitar sobre las nulidades que se deben hacer. Y en consecuencia, esto ha sido premeditado desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta. Bueno, sería también hacer una conjetura tremenda a esta pregunta, pero te la voy a hacer. Si no hubiese habido esto, Castillo hubiese pasado a la segunda vuelta, o de repente no pasaba. No, no pasaba a la segunda vuelta, si tenía 1%, si nadie lo conocía. No pasaba a la segunda vuelta. De manera que esta es una situación tremenda. Entonces, señor Presidente, amigo Chema Sancedo, yo acabo de declarar para cuatro emisoras de los Estados Unidos. Sí. Este es un escándalo internacional. Internacional, pues. Internacional. En consecuencia, que la población sepa que nosotros no estamos impugnando por impugnar, sino lo que nosotros estamos haciendo es que se respete la voluntad popular. Doctor Castiglioni, muchas gracias. Seguiremos conversando en su audiencia. Que Dios lo bendiga y cuídese, por favor, porque usted es la catedral de la locución. Muchas gracias. No, ¿qué va a ser catedral? Soy una pequeña parroquia de provincias, pero sin fraude, eso sí. Bueno, no me hago pasar por el Vaticano de ninguna manera. Muchas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa y continuamos con el programa.